Gracias, muy buenas tardes. Se trata de Carlos Manuel Torres, de 35 años de edad, quien cayó abatido a tiro aquí en la parte céntrica de este municipio perteneciente a Santiago. Parientes de este hombre señalan que las autoridades deben de dar con los autores de este hecho que mantiene consternada a su familia. Nosotros necesitamos que se investigue la muerte porque esto es un acto el cual ni nombre tiene, justicia lo que pedimos. Que se investigue y que hagan justicia porque no fue un perro que mataron. Oye, y supuestamente aquí tienen la costumbre en Navarrete de matar a los hombres y dejarlo así y por así. Y se queda tragado todo, pero que se haga justicia. En tanto que la Policía Nacional informó que activa la persecución del grupo de hombres que asesinaron a esta persona aquí en este municipio. El cuerpo sin vida del nombrado Carlos Manuel Torres Mena, de 33 años de edad, quien presenta varios impactos de proyectiles de armas de fuego. Los investigadores policiales en el lugar del hecho levantaron varias evidencias como casquillos disparados, así como varias porciones de un material rocoso que se presume crack. La muerte a tiro de este hombre aquí en el municipio de Navarrete dejen la orfandada a dos hijos menores de edad. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. ¡Adiós!